Entrando Proforma, el número 7. Atención, el juez atento. Arranca a los competidores de la Maryland Spring State 2019, grado 3. Viene rápidamente por el centro Lewis Field a tratar de buscar la punta. Por fuera, Wands viene a buscarlo y se le acomoda muy cerca en el segundo. El tercero por la parte externa Proforma. En el cuarto, el Tordillo, New York Central. Luego intenta meterse Fellow Sheep por la parte de Santa de la cancha y dejan al 3. Paradise of Nation en la última colocación, pero solamente 6 cuerpos del primer lugar. Por fuera, el ejemplar Wands, por dentro Lewis Field. Pelean cabeza a cabeza en 22-3. El parcial para los primeros 400 metros, Proforma, lo viene cazando. Es el tercero. En el cuarto aparece el Tordillo, New York Central. El quinto intenta meterse en la pelea del 12. El ejemplar Fellow Sheep mientras que Paradise of Nation está en la última colocación. Continúa la dura lucha entre Lewis Field que está en punta. Ataca a Wands por la parte de Santa de la cancha. En el tercero, Proforma. En el cuarto se acerca New York Central. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Spínlico. 44-4 para la media milla. Lewis Field se defiende en punta. Ataca por la parte central de la cancha Wands y se cuela por dentro New York Central. New York Central, el Tordillo. Y por la parte externa, Proforma contra el puntero. Pasó a la punta New York Central. Insiste, Proforma, por la parte central de la cancha. Pero, ¿qué va? Les gana el 1 con Ricardo Santana Jr. Ganó New York Central. Segundo, Proforma. Tercero, Lewis Field. Cuarto para Wands. Quinto, el ejemplar Fellow Sheep. Último para Paradise of Nation. Ju-jam. Ju-jam. Ju-jam.